El Nuevo Orde Para que lo sepa del primero Me hubiera dado cuenta si tú fuera un caballero No me impresionarás hablando de dinero Como si el amor se comprara en un cajero Siempre pago mi cuenta Yo sola pago mi renta Solita No necesito a nadie que me ponga al día Y mucho menos quiero de tu compañía Esto habla mucho, mucho Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Y nunca sale en nada Con tu bla, bla, bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Y nunca sale en nada Con tu bla, bla, bla No me conoce y dice que me quiere No me conoce y dice que me ama Muy desde lejos se ve lo que quiere Tú solamente andas buscando cama Y no te sale nada Por si acaso lo dudabas Porque tú no da la talla Apunta y tira pero falla Y no te sale nada Por si acaso lo dudabas Porque tú no da la talla Apunta y tira pero falla Dobla mucho, mucho Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Y no te sale nada Con tu bla, bla, bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Y no te sale nada Con tu bla, bla, bla No me entente gallo para que no falle Si yo soy la que elige quien yo quiera que me guaye Muchos comentarios se oyen en la calle Yo no creo en nada de lo que tu boca hable Y no te sale nada, palabra La mastica y te la traga No te sale nada, tu bla bla Ya me tienes cansada Para que lo sepa del primero Me hubiera dado cuenta si tú fueras un caballero No me impresionarás hablando de dinero Como si el amor se comprara en un cajero Tú hablas mucho, mucho Bla, 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 bla Mucho mucho, mucho Bla, 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 bla Mucho mucho, mucho Bla, 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 bla Quiero casa leña Con tu bla, bla, bla Bla, 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 bla Mucho mucho, mucho Bla, 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 bla Mucho mucho, mucho Bla, 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 bla Quiero casa leña Con tu bla, bla, bla ¡Gracias!